Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video haremos una review a un ecualizador que acaba de salir por parte de Analog Obsession. ¿Qué es este ecualizador? Así que si te interesa, quédate en este video. Comenzamos. Bueno, nos vamos a esta página de Patreon que es por parte de Analog Obsession. Analog Obsession es una empresa que en los últimos años ha tenido una relevancia porque ha hecho plugins de emulaciones analógicas y lo ha puesto de manera gratuita. Podemos ver en su página de Patreon, podemos encontrar varios PST, varios efectos de compresores, river, amplificadores, ecualizadores también, muchos de emulaciones analógicas. Y bueno, en estos días, hace 5 días, ha subido un nuevo efecto que es un ecualizador que se llama Blend. Bueno, este ecualizador nos dice que es la nueva adición de Analog Obsession de su colección. Bueno, podemos ver que este ecualizador tiene dos diferentes ecualizadores, va a la redundancia, que podemos encontrar el ecualizador A, que es el famoso ecualizador americano, y la N, que es el famoso ecualizador no americano, que podemos hacer ecualización paralela por cada módulo o por cada punto de ecualización, que ahorita veremos, y con una entrada de línea de amplificadores. Entonces tendremos ecualizadores paralelos, dos diferentes ecualizadores y entradas de línea de amplificadores. Aquí también nos indica que la letra N o el ecualizador N, que ahorita veremos, N tiene un carácter realmente suave, con amplificadores de línea, y el ecualizador puede obtener transitores más suaves y un sonido más mezclado con el amplificador de línea N. Y con la A, tiene transitoros contundentes y más justos, es realmente fácil de usar y divertido ecualizador. Por ejemplo, puede agregar un extremo inferior, sante con A, y un máximo sedoso con N, y más posibilidades que ahorita veremos. Entonces, para descargarlo, aquí tenemos algunas especificaciones también. Tenemos aquí los formatos para los sistemas Mac y Windows, y aquí tenemos como para descargarlo, y le doy aquí, y empieza la descarga. Yo les recomiendo que tengan una carpeta de plugins bien organizada. Y bueno, desde que prendemos, el ecualizador baja un poco la ganancia, y tiene un pequeño filtro pasa bajos, o low pass, que podemos ver acá. Aquí está desactivado, y cuando lo activamos, baja un poco, tiene una curvatura. Empezaremos en el botón de encenderlo, que es acá, power, en el centro. Tenemos para la entrada y la salida del ecualizador. Entonces, tenemos dos filtros. Un filtro high pass, o pasa altos, que empieza desde los 20 Hz hasta los 650 Hz. Como podemos ver, empieza con el filtro y termina a los 650 Hz. Si le damos doble clic, en todas las perillas, se va a regresar a su forma original, por default. Tenemos también el filtro low pass, o pasa altos, de los 20,000 a los 8,000 kHz. Y tenemos aquí lo interesante. Tenemos la banda baja, tenemos dos bandas medias, y una banda alta. Y bueno, tenemos dos perillas. Empezaremos por la parte baja, que tenemos dos perillas para funcionar. La primera es donde vamos a seleccionar nuestra frecuencia. Y en este caso tenemos de los 35, 60, 100, 110, perdón, y 220 Hz. Ya teniendo seleccionada nuestra frecuencia, nos vamos con la siguiente perilla, que sería la ganancia. Aquí vamos a poder aumentar en decibiles la ganancia de nuestro ecualizador. Por ejemplo, en 110, estoy aumentando 10 decibeles, 10.5. Entonces, para activar la banda o la ecualización, haciendo un low shell. Si aumentamos, también podemos disminuir. Y aquí está lo interesante. Como se acuerdan que tenemos dos ecualizadores, aquí podemos seleccionar. Esto se repite básicamente en todo. Tenemos la frecuencia, la ganancia, y el tipo de ecualizador. En las frecuencias medias tenemos lo mismo. Y en las frecuencias altas. De ahí que podemos utilizar un ecualizador americano o no americano en las frecuencias bajas. Tal vez un ecualizador americano en las frecuencias medias. Y como viene por defecto, 50% de un ecualizador americano y de un ecualizador no americano. Entonces, aquí lo importante, aquí podemos seleccionar el tipo de ecualizador. Tenemos el ecualizador americano, sería hacia la izquierda. Y tenemos el no americano con la letra N. Si lo dejamos a la mitad, tendríamos este ecualizador paralelo o estos dos ecualizadores interactuando. Bueno, vamos a ver primero en las frecuencias bajas, en frecuencia de 110 Hz y con una ganancia de 8.2. Pero quiero que chequen que el tipo de ecualizador no americano tiene una curva, baja la redundancia, más curviada. Si lo dejamos a la mitad, tiene esta curva. Pero en el momento en que lo dejamos a ese ecualizador, el no americano, baja un poco la frecuencia, se va haciendo más curva. Y en esta parte hace un hueco también, hace una curva y vuelve. Podemos comparar. Es más pronunciada la curva que se hace acá y baja un poco por acá. Este tipo de ecualizador es más brusco en su forma de ecualización. Que vemos si dejamos a la mitad, pero si aumentamos es un poco más recto. Su forma de ecualización más brusca. Con el N tendremos una curva de ecualización más suave, más sedoso. En la A tendríamos una forma de ecualización brusca. Como dije, tenemos dos bandas medias con el mismo rango de frecuencia. Que van de los 0.30 kHz hasta los 7.2 kHz. Este de igual manera tendremos su frecuencia, su ganancia y el tipo de ecualizador. Esto sería igual. Quiero aumentar en 36 kHz. Aumento unos 8.2 dB. Como vemos es una ecualización de campana. Muy pronunciada y que por lo general es muy deseada en la hora de aumentar. Ya que suena más natural. Y bueno, pasamos al ecualizador no americano. Que como vemos deja una curva más pequeña que la original. Y pasamos al ecualizador tipo americano. Que como ven se estrecha un poco más. Estamos acá. Y esto hace una ecualización más drástica. Tendríamos lo mismo en esta sección. Como dije son dos bandas que tienen el mismo rango de frecuencias. Y si tenemos un ecualizador americano. Se hace más pronunciada el filtro de campana. O la curva de campana. Si tenemos un ecualizador no americano. Tiene menos. Y bueno, pasamos en las partes altas. Por ejemplo 7000. Tenemos de igual manera un high shell. Y esto pasa similar como en el low shell. La curva no americana es más relajada. Y el ecualizador americano es más lineal. Es un ecualizador que va entre comillas recto. Entonces eso sería de forma teórica. Y bueno, lo veremos en acción. Con este loop de batería. Escuchenlo. Espero que se escuchen. Subimos. En este punto es recomendable que usen audífonos o monitores. Para que puedan escuchar las pequeñas diferencias que pueden hacer. Ahora enciendo el ecualizador. Como dije tenemos los filtros. En este momento quiero que por los 60 Hz o los 110. Quiero aumentar la frecuencia para que suene el kick. Y con un tipo de ecualizador no americano. Que es más suave, más sedoso. Sin ecualizador. Y con ecualizador. Con ecualizador pero en 50%. Y con ecualizador pero con el no americano. Escuchan ese bombo que suena más presente. Ahora me paso al ecualizador americano. Y bueno, pasamos a la sección de medios. Para que quiera aumentar en esas frecuencias donde se encuentra el snare. La tarola o la caja. Como lo conozcas. Y bueno, escuchamos. Por acá. En 3.6 kHz. En este caso no sé, pero me gusta el brillo que da el ecualizador americano. Le da un poco más de brillo a la tarola, al snare o a la caja. Y bueno, algo que se me había pasado es que debemos que para hacer más justo este análisis. Vamos a bajar un poco la salida para tener, le bajé unos menos 2.6 decibeles. Para que todas las ganancias o todas las subidas que estemos haciendo sean iguales. Pues parece que está ahí muy bien. Bueno, ya tenemos este loop. Que sin ecualizador. Ahora con ecualizador. Solo moviendo la perilla de qué tipo de ecualizador quiero. Pero en el ecualizador americano suena más brilloso. Aquí un poquito más suave, más sedoso. Aquí más. Estoy aumentando en 7000 kHz. 6 decibeles. Entonces suena muy bien. Sin ecualizador. Ecualizador activo. No haciendo casi nada. Con el ecualizador americano. Sin ecualizador. Con ecualizador. Bueno amigos, eso sería todo. Espero que te haya servido, que te haya sido de utilidad. Este ecualizador para mí me interesó mucho. Me gustó mucho. Por parte del ecualizador no americano. En frecuencias bajas me gusta mucho. En frecuencias altas me gusta más el ecualizador americano. Y aparte de que eso es un ecualizador. Tiene amplificadores de línea. Y eso pues le da un carácter más a la señal. Entonces para mí es muy bueno que Analog Obsession haya traído este ecualizador. Es muy genial. Aparte es totalmente gratuito. Si te gustaría hacerte mecenas o donarle alguna cantidad a esta compañía. Te dejo el enlace de su Patreon. Donde podrás encontrar este ecualizador y varios más plugins de esta compañía. Si te gustó, si te gustó la review. Me apoyarías mucho dando like. Comentando qué tal te pareció. Qué tal este ecualizador suscribiéndote. Así que nada. Es un placer que te hayas quedado hasta el final. Espero que te haya gustado. Y nada. Que tengas un excelente día. Tarde o noche. Nos vemos. Bye.